Venimos con más fuerza para seguir imponiendo éxitos, para seguir haciendo bailar a toda la gente linda del Perú y el mundo El público que por supuesto admira su grupo favorito, puro sentimiento Ese año es de nosotros sin lugar a dudas mi gente, ¡y ahora! No te sabotequé en mí el pedazo Así está mi amor, el yo pedazo ¡Suscríbete al canal! 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 Porque me hace recordar a mi primer amor Porque me hace recordar a mi primer amor Vamos con la mano, vamos arriba Vamos con la mano, vamos arriba Arriba, arriba, arriba Arriba la mano, arriba Suena, suena, suena Suena, suena, suena Cuando yo más lo quería Se burló de mí y no sé de amor Y él me cantó Cuando yo más lo quería Se burló de mí y no sé de amor Se burló de mí y no sé de amor Se burló de mí y no sé de amor Se burló de mí y no sé de amor Es el grupo, grupo, grupo Uno Sentimiento Toma tu chera Toma tu chera Toma tu chera Salud, salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud Salud, salud La mano se arriba